La aldeana de Susana y la virgen del ángel grande, la que por eso sería la de los dedos en Dios, también podría y debería ser conocida como la mujer traspasada. ¿Qué decir de ella y cómo decirlo? María no protesta. María no dice absolutamente nada. Simplemente está bajo la cruz, apurando su destino, no como una espectadora, no como una espectadora más, sino como aquel tan joven de hace tantos años cuando dijo sí. Sí a la vez que anunciaban felices albígidas. Parece como si cada vez se haya sucedido desde entonces la misma sencillez de ella, la misma libertad. Toda la paz humana ha bajado a Jerusalén. Con ellos nos hemos ido todos. Para los sueños mismos, viernes santo es un momento. Después volvemos en el espíritu. Arriba en la cama, estás tú solo. Madre, solo, con el hijo dormido en los brazos. Todos los demás nos hemos vuelto al pueblo. A es que nosotros llamamos a culposamente asuntos, negocios, negocios, quehaceres, obligaciones. Tú sola, María, en el mundo con el quehacer. Con el quehacer de limpiar con tu mano, con tus manos, con tus manos, el rostro sucio, en sacretado de Cristo. Mientras tanto, en Jerusalén, el fruto de Margo estará en alguna taberna enseñando la oreja y diciendo que a él nadie le curó la oreja, porque a él nadie le cortó la oreja, ni a el guapo que se la corte. Y como mal, muchos de nosotros, fingiendo que Cristo no ha pasado por nuestra vida, diciendo que nosotros somos tan brutos y tan plantados como cualquiera, en una palabra enseñando la oreja. Susurros a este lado de la oreja. El alma regresaba como una rosa. Juan, intentaba sufreter a María. No te preocupes, Juan, no me voy a desvanecer. La gente se iba viendo, a lo lejos, envueltas en sus manos. Viva las maridas abiertas. Entre ellas, la madre de Juan. Y María, la de María, que tiemblo atrás y hasta no hacía mucho tiempo, no era precisamente una cordillera. Las idas y el edificio. Nadie podía salir a buscar, a buscar otras noticias. Todas las noticias estaban cerradas en un sepulcro. Y los discípulos, escondían en un sepulcro con las puertas de la casa, arrojadas por el pie. Controlaban el patio por donde huirían si llegaban descansos en el casa del que fuera a buscar. Cuando daba en ropa, con los discípulos, escondían en la casa del que fuera a buscar. Debería, que fue con los discípulos. El tarifito. Gracias. 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 Gracias.